¿Qué te gusta de la afición? Yo apostaría a que mínimo son semifinales, como campeón no te puedo apostar, pero semifinales yo creo que sí, como mínimo, más con este plantel que se tiene ahorita Pues más que nada porque va empezando el equipo y van agarrando más confianza y pues las aperturas se nos dan más, ya es cuestión de historia de decir sí, sí, la verdad sería que llegue a la final, se nos dan las aperturas Pues yo pienso por el plantel que tiene, digo actual, en las últimas temporadas ha tenido muy buenos jugadores, muy competitivos Ojalá, eso esperamos, la verdad, digo se presta, de calidad cada uno individualmente, pues muy bueno, la verdad Además sería que hacen lo más difícil que es pasear la pelota, mayor al equipo, uno como aficionado le pide que le tire más, se ponemos a esa portería La calidad lo tiene, entonces esperemos que se dé y podemos tener otro triunfo más Tiene un buen plantel, jugadores de calidad y estilo para competir contra otros equipos de México Pues que son incomparables a los demás y para mí son los mejores de México Pues yo creo que es el trabajo que el cuerpo, que la dirección más bien de la universidad ha hecho en contratar buenos jugadores En apostarle a los jóvenes Posiblemente, y lo más seguro es que lo vemos como cada año en las finales Bueno, más que nada los ha ganado por la continuidad que ha tenido con el plantel que ha seguido, con la alineación Y más que nada por el técnico que tenemos, que ha seguido un estilo de juego durante todos los años que ha dirigido ¿Cómo costarías que lleguen a la final? Sí, mínimo lleguen a la final ¡Gracias!